Bueno chicos, estamos en Pixel Gun, acaba de salir el nuevo evento de cofres y diréis Enrique, ¿están guapas las armas? Las armas están guapísimas, lo que no está guapo evidentemente es que no las voy a conseguir en mi puñetera vida, pero bueno, está bien, o sea, vamos a verlas, ¿están aquí? Están guays evidentemente y la skin me gusta también, es graciosa y como podéis ver en el cofre rojo, ¿vale? El cofre del ganador, fijaos que no hay mucho ¿Cómo diría? Mucha basura, o sea, es decir, tenemos las llaves, o sea, las armas, es decir, las piezas de las armas, 50-50, 150 y 250, tenemos la skin y algunas gemas, o sea que si lanzas muchas tiradas, por estadística te tendría que tocar, las armas, bueno, pues no, punto, sigamos, fijaos, tenemos esto también, ya tengo muchas moleditas de estas, vamos a intentar completar esto en este vídeo también, vamos a derrotar a enemigos con punto de mira, derrotar a 10 enemigos también, vamos a intentarlo y así abrimos las cajitas ahora y luego, chicos, también, deberíamos ir abriendo, pillando los, el, el, intentando pillar todo esto, bueno, poco a poco, poco a poco, o sea, ya, ya, ya lo mire, vale, a ver, tenemos un evento, ¿dónde está, tío? Es que esa es la gran pregunta, o sea, es decir, claro, como lo han cambiado todo, yo no tengo ni idea de dónde está lo que yo quiero, aquí está, vale, vamos a intentar farmear esto de aquí, vamos a ver, tengo 822 gemas, a ver si salgo con más gemas de las que he gastado y me salgo con farmeo, ¿vale, chicos? Atentos, 822, 822, muy bien, vale, perfecto, bueno, de momento vamos bastante regular, 822 y las mismas, ¡oh, oh, oh, oh! Hostia, eso ha sido épico, chicos, fuera de coñas, es decir, he abierto estas tiradas con 822 y me voy con 822, o sea, la suerte ha sido increíble, eso sí, he pillado farmeito, llaves, cosillas, bueno, esto es importante, tío, o sea, aunque parece que no he ganado, he ganado, porque no tengo más gemas, pero sí más farmeo, machos, y ya estaría, sin más, vale, ¿hay alguna cosa más por aquí buena? No, 200, pero tío, esta gente está drogadicta perdida, 500, este sí, y aún así tampoco, porque perdería 50, pero bueno, por 50 por un farmeo o la posibilidad de ganar, está bien, o sea, vamos a ver en cuánto nos quedamos, tenemos 822, bien. Vale, ni puto caso, o sea, lo último, sí, lo último, tú dame lo último, dame lo último, me he ido con muchísimo menos, aquí sí que he perdido un huevo, chaval, aquí he perdido más de 100 y pico gemas, pero bueno, tampoco me voy a morir, es pixel gun, o sea, llevo muchos años jugando, es algo que ni me sorprende, ni me molesta, ni me molesta, ni nada, o sea, sí, es pixel gun, está bien, vale, pues iré farmeando más, vale, a ver, tenemos para lanzar tiradas de aquí antes de jugar, chicos, atentos, me va a tocar 250 piezas de golpe, atentos todos, bueno, muy bien, vale, siguiente, 200 y pico piezas, atentos, atentos, 200, es que voy a tener suerte, si dejáis like lo agradecería, vale, pues tenemos la skin, bueno, no es tan mal, pero bueno, hemos recuperado 50 gemas más, nos hemos quedado, bueno, en desventaja, pero bueno, está bien, vale, y ahora sí que vamos a jugar, a ver, modo por equipos ponía, tengo que irme a jugar al templo del escarabajo en modo en equipo y con punto de mira, joder, macho, bastante, las misiones también, pero bueno, una de ellas no la voy a hacer, que es la de jugar 5 partidas en el templo del escarabajo, no porque no quiera, sino porque no me da tiempo ni de coña, o sea, es decir, vale, esto sería, chicos, bueno, si me dejan de quitar las muertes, esto sería mucho más fácil, vale, si me dejan de quitar las muertes, por supuesto, si no me las dejan de quitar, bueno, espérate un momento porque, claro, porque en el momento en el que Pixel Gun, yo le ordeno a Pixel Gun que me ponga un arma y me pone otra, en ese momento es cuando te das cuenta de que algo va mal, y por cierto, bueno, no mato yo, Dios santo, no mato yo a nadie con esto en la vida, o sea, es decir, me estoy dando cuenta de que no, o sea, me estoy dando cuenta, chicos, de que no, 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 ni de coña, o sea, punto de mira los cojones, punto de mira estaría bien para francotirador, ¿no, chicos? ¿O qué decís vosotros? Hombre, lo bueno que tiene esta arma, bien, punto de mira, macho, pero aún así tengo que matar a 10 personas en una sola partida, en esta partida no creo que lo haga, porque queda un minuto, pero bueno, oye, lo bueno de esta arma es que tiene rayos X, ¿eh, chicos? Madre mía, para yo matar con esto, es que es tan ridículo, es que es imposible, o sea, además me quitan las pies, es que, es que no puedo, ni siquiera por, es que ni siquiera por sensibilidad del ratón, o sea, no tengo bien puesta la sensibilidad del ratón, no, no lo tengo puesto como cuando juego videojuegos normales con entes de pistolas, tío, en PC, o sea, y tampoco lo sé poner bien, es que tampoco vamos a andar mintiendo, vale, pues, nada, chicos, hemos jugado una partida aquí, pero, bueno, punto de mira con este sí que podría jugar, ¿veis? Madre mía, y luego dice la gente que esta arma está chetada, sí, y es como trampas, sí, los cojones, pensad antes de hablar, anda, o sea, la arma puede atravesar paredes, por supuesto, pero para matar a alguien a través de las paredes con esta arma tiene que estar muy tocado de vida o literalmente ser mentira, o sea, es decir, tú puedes matar a alguien así, así sí, si no está atravesando la pared, porque no pierde fuerza la bala, chicos, pero si te pones a través de la pared, que es que dice coño, vamos, que está diciendo, pero bueno, hemos matado gente con punto de mira, que es lo importante, y también hemos, oye, porque no se me ha, oye, ¿qué coño pasa con todo, tío?, es decir, he puesto el conómetro para que me diga el cuánto tiempo llevo de vídeo y se me quita el móvil, luego he puesto también más cosillas y se me quita, tío, bueno, bueno, al menos los disparos con punto de mira los estoy haciendo, chicos, ahora solo faltan las kills en una sola partida, vale, llevo tres, contadlas, vamos a contarlas, chicos, llevamos tres en una sola partida, y quedan tres minutos todavía, yo creo que esta vez sí, es claro, no tenéis en cuenta lo malísimo que yo soy con, claro, es que hay que tener muchísimo en cuenta también lo malo que soy yo, buah, ha sido bueno, chicos, hay que tener muy en cuenta que a veces soy más malo que malo para matar con esto, y encima este videojuego tiene, vale, me quitan la que, este videojuego tiene, eh, madre mía, es que encima se pone a cargar, lo que van coraje me da a mí, de, 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 en general, es cuando estoy muy concentrado matando a alguien, chicos, y automáticamente se me pone a cargar en la mierda de arma de auto, eh, directamente, que sí, que sí, que yo sé que tiene que cargar, obviamente, pero joder, macho, que se me pone a cargar justamente cuando estoy más emocionado, ¿eh?, matando, más viciado, más, vale, ahí estamos bien, joder, macho, bueno, ni tan mal, hay que entrar en medio, inútil, pesados, el niño de mierda, macho, parado en el puto sí mismo sitio que yo, joder, ahí no lo mato ni de coña, es que chicos, estoy intentando hacer la misión de, de matar a través de las paredes, que va a ser complicada, pero, o sea, a través de las paredes me refiero con punto de mira, hombre, joder, como, como, como que a veces, ya tengo más de 10 kills, chicos, en la misma partida, o sea, es decir, es decir, porque la misión es esa, mata 10 personas en una sola partida, yo creo que ya tengo más de 10, ¿no? Sí, sí, ya sí, sí, ahora ya sí que tengo más de 10 personas, esto ya es un hecho, y aparte tengo también lo de los puntos de mira seguro, o sea, he matado todo con puntos de mira, es imposible que ya no, es que en mi, en mi mente, cuando yo me puse esta arma, chicos, en mi mente era algo bueno, es decir, pensaba que iba a ser bueno, pero esta arma, chicos, con punto de mira, cuando automáticamente, hostia, tío, cuando pongo el punto de mira con esta arma, va mal, tío, o sea, la sensibilidad va, tengo que aumentarla, de hecho, recordadmelo, tío, debería aumentar la sensibilidad cuando apunto, tío, con el metralletas, tío, pero bueno, es que ni de coña, o sea, esta arma es una basura, o sea, esta arma me gustaba muchísimo antiguamente, lo voy a admitir, es la verdad, pero ya no, tío, ¿esto qué coño es ahora, tío? Graffiti, en general, atención, ¿por qué no me dejan salir de cuando me meten en ajustes? Solo el graffiti, tío, ¿a mí qué coño me importa que no pueda utilizar el graffiti, macho? Es que de verdad, ¿eh? Que diga, gilipollez, el juego, tío, que te queda flipando, macho, aquí está, graffiti, vamos a ponerle una mierda de letra a cualquiera de ahí, que te toman por culo ya, en tu mierda de, de, de gilipolleces, vale, pues lo que decía, opino que ya lo he terminado, me quedan segundos, espero haberlo completado, porque entonces ya no voy a jugar más, o sea, ya no lo completo más, o sea, ya te lo puedo asegurar yo, si no lo he completado en esta partida ya lo hago, 10, he matado a 10, ¿eh? O sea, hostia, pues no lo he hecho ni de coña, o sea, he matado a 10, pero y el punto de mira no lo he hecho, ¿no? Hostia, vamos a mirarlo, ¿eh? Esto va a ser trágico, ¿eh? O sea, me voy a quedar a las puertas de conseguir uno de ellos, ah, pues no, los he conseguido, vale, pillamos esto, pillamos esto de aquí, tenemos 400 casi, y aún así, completa 5 desafíos del calendario, sí, derrata 35 enemigos en el modo combate a muerte, bueno, esto también se puede conseguir, está bien, pero vamos a abrir cofrecitos, chicos, que tengo yo ganas de abrir, a ver, lo suyo sería que me tocaran gemas, ¿por qué? Porque así recupero la inversión de la mierda que he gastado antes, bueno, pero me van a tocar monedas, han cambiado otra vez los cofres, lo que faltaba ya, pero bueno, primer cofre, primera mierda, aunque me han dado una gema, esto siempre es importante, vamos a ver el siguiente cofre, chicos, hemos conseguido mucho farmeo, ¿eh? A ver, monedas, digo gemas, por favor, oh bueno, oh bueno, bueno, dame las piernas, cuando tenga todo el set completo, chicos, si es que lo consigo, haré una review, ¿no? Probando todo el set completo de la nueva armadura, ¿no? ¿Qué decís vosotros? ¿Me hubiera gustado que me dieran 200 gemas? No, porque la armadura es importante para mi vídeo, yo tengo que hacer un vídeo de ello, entonces es contenido, yo lo necesito. Mira, 150, vamos a abrir otras llaves, cada vez más cerca de que me den, o más gemas, para poder aliviarme de lo que he gastado, ¿vale? Porque he perdido, eso es cierto, o del arma, porque yo quiero que me toquen 250 piezas. Mira, vamos a ser sinceros, es muy complicado que yo toque 200 y pico piezas, eso lo tengo yo en cuenta y esto, qué desagradable, Dios mío, pero bueno, está bien, eso está bien, está bien, no está mal. Yo, chicos, quiero que me toquen 250 piezas y diréis, pero eso es imposible, pues a mí me tocaron una vez, me tocaron 250 piezas de golpe, no es coña, o sea, esta mierda que es, tío, me tocaron, no es broma, o sea, parece una locura, pero me tocaron, pero claro, me tocaron de un arma que era antigua, no de las armas nuevas de los eventos, eso está clarísimo que no me tocó, sería bonito que fuera la primera vez, o no, ¿ves? Esto o esto quería yo, pero bueno, está bien, hemos recuperado, pues, ¿sabes cuánto hemos recuperado? Me he quedado con lo mismo que he empezado el juego, es que es increíble, está hecho más aposta. Ah, mira, aquí hay gente contratada que sabe matemáticas, eh, o sea, ya os lo digo yo, pero bueno, o sea, hay que saber matemáticas para diseñar una tienda de videojuegos, eh, no es coña, aunque pareja locura, y esta gente sabe muchísimo matemáticas, para que empieces, o sea, para que gastes lo que gastes, empieces con el mismo dinero, que ha salido, es una cosa increíble, y que juegues y digas tú, hostia, una skin que guapa, pero luego pienses, ¿y qué he ganado más? Nada, absolutamente nada, increíble, eh, bueno, quizá, no, 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 nada, absolutamente nada, es increíble, cómo lo pueden llegar a hacer, es asombroso, eh, es un don, eso es un don, la verdad, para hacer tiendas, pues esta gente es un especialista en hacer stories, tío, la verdad, pero bueno, chicos, vamos a ir dejando el vídeo, espero que os haya gustado, hemos completado un montón de desafíos, estamos más cerca de conseguir esta arma, bastante más cerca, la verdad, me está gustando mucho el evento, eso es cierto, las armas de los cofres, bueno, pues poquito a poquito iré consiguiendo, intentando conseguirlos, y poco más, chicos, espero que os haya gustado, nos vemos en el próximo vídeo, chao, chao.